Hola, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Bueno, muchas gracias a Estrategias de Inversión por invitarnos a este primer encuentro entre AFIS y gestoras de fondos. La verdad es que está siendo un evento muy interesante. Yo soy Sonia Pérez Castro, representante a Robeco, alguno de vosotros me conocéis. Somos una gestora holandesa creada en 1929 con más de 287.000 millones de euros bajo gestión y somos expertos en varias capacidades de inversión. Value, que yo creo que todos nos conocéis por el value, sobre todo renta variable, pero deciros que también hacemos value en crédito, sostenibilidad, gestión cuantitativa y también algunos fondos temáticos. Hoy vengo a hablar sobre todo de la parte value. ¿Esto cómo va? Bueno, os vengo a hablar de nuestro buque insignia, que es el Robeco Boston Partners Global Premium Equity, que es un fondo global de renta variable. Como les he dicho, pues es un fondo que se centra sobre todo en gestión value. Es un fondo que, bueno, que muchos de ustedes conocen y que, bueno, que tiene cinco estrellas Morningstar y se basa en la gestión de los tres círculos que luego les explicaré. Nuestra gestora value está en Estados Unidos. Se llama Boston Partners. Gestionan fondos de renta variable desde los años 80 y desde 1995 están integrados en Robeco. Tenemos más de 50 profesionales gestionando este tipo de fondos y una sola filosofía de inversión que funciona, pues ya les digo, desde los años 80. Aquí estaría dentro nuestro famoso Robeco US Premium Equity, que muchos de ustedes conocen, y el fondo global que creemos que ahora tiene mucho sentido incorporarlo en las carteras. Bueno, aquí está nuestra filosofía de los tres círculos, que es la que utilizan en Boston Partners. Básicamente lo que buscan son modelos de negocio que por valoración sean interesantes, por fundamentales también y por momentum. Al final lo que nos importa es saber cuánto estamos pagando, qué estamos comprando y si el negocio está en buen momentum. Decirles que después de la subida de bolsa que llevamos viendo a nivel global en los últimos años, pues ahora nuestra cartera en términos de valoración está barata, 14 veces per respecto al MSCI World. Por fundamentales es bastante interesante, fíjense en los niveles de Oroa. Y por momentum, aunque cada vez nos cuesta más encontrar compañías con momentum atractivo y que estén baratas, pues decirles que seguimos encontrando valor, sobre todo en las compañías más value. Básicamente este fondo es muy interesante, tiene un universo de inversión a nivel global de 10.000 nombres. Es un fondo que está gestionando por un equipo muy estable, por Joshua Jones y Chris Hart. Y lo que hacemos es utilizar un modelo cuantitativo al cual también incorporamos criterios ASG, en los cuales lo que intentamos buscar dentro de este universo tan amplio de más de 10.000 valores, compañías que tengan estos tres pilares fundamentales para nosotros, valoración, momentum y fundamentales. Luego ya bajamos a hacer el análisis más a mano, más al detalle. Obviamente nuestros gestores siguen yendo a las compañías, visitando a los gestores de las compañías y al final somos capaces de concentrar el valor en 75, entre 70 y 135 valores. Con lo cual, teniendo en cuenta el universo tan amplio de 10.000 compañías a nivel global, pues al final somos capaces de concentrar el valor en 70 nombres. Lo más interesante de esta gestión es que somos realmente flexibles y dinámicos. Al final no nos guiamos por un índice, por el MSC World, sino que buscamos valor allá donde lo hayan. Fíjense en cómo desde 2008 hemos ido cambiando nuestra ponderación en los distintos sectores. Es muy interesante, la barra azul es nuestro fondo, la barra verde sería el índice. Fíjense que en determinados momentos hemos llegado a tener un 34% en financieras. Ahora mismo lo más interesante es ver dónde encontramos valor, porque es verdad que las valoraciones están más ajustadas y parece difícil en estos niveles encontrar valor. Pues déjenme decirles que nosotros encontramos valor en financieras, sobre todo en americanas, más en americanas que en europeas, en sector industrial y en el tecnológico. Es muy interesante porque también les hace el asset allocation geográfico. Llevamos mucho tiempo escuchando que cada vez es más interesante estar en Europa, dejar de lado un poco Estados Unidos. Pues déjenme decirles que nosotros lo hemos hecho en un timing bastante exacto. De hecho, ahora mismo estamos infraponderando Estados Unidos, empezamos a infraponderar Europa y donde estamos encontrando valor es en emergentes, en Gran Bretaña desde el Brexit y en Japón. Con lo cual, es un fondo que al final atina bastante en lo que es el asset allocation geográfico. Lo más interesante y diferenciador de este fondo es que realmente sabe encontrar valor en la pequeña y mediana compañía. Normalmente los fondos de este tipo globales están más en megacaps y en large caps. Y este fondo realmente, históricamente, si ven la primera barra de arriba y la segunda que son donde ha estado el fondo, pues la verdad es que he encontrado valor siempre en small limit caps, que yo creo que es la capacidad del gestor de generar valor. Al final, aquí hay un resumen. Como les decía, ahora mismo estamos encontrando valor, está en verde, Gran Bretaña, en mercados emergentes y también Japón. En cuanto a sectores, estamos más en financieros, que esto, pues al final encontramos más valor en los bancos americanos que en los europeos, en industriales y en tecnología. Y en los quesos de abajo se ve perfectamente cómo el fondo está mucho más expuesto a mid y small caps que el índice general y normalmente el resto de fondos globales que están más indiciados. Al final, es un fondo all cap de renta variable con un amplio universo de inversión, una gestión activa y flexible y con cinco estudias Morningstar. Si tienen alguna duda, pues por favor, luego me buscan en el cóctel. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.